Los guardianes del establecimiento penitenciario y carcelario de Buga realizaron una jornada lúdico-recreativa con los niños del sector de La Palomera, zona rural plana del municipio de Buga. Pintucaritas, inflables, dulces y regalos hicieron parte de la actividad realizada por los integrantes del INPEC Buga, quienes en compañía de sus perros guardianes llevaron una mañana de alegría y esparcimiento a los pequeños de La Palomera. Estos pequeños pudieron compartir con los guardianes y con algunos de los integrantes de la Policía Nacional que se sumaron a este evento organizado por los empleados del establecimiento penitencial carcelario de Buga. Con este tipo de actividades, los integrantes del INPEC Buga buscan regalar alegría y sonrisas a las personas de los sectores vulnerables de la ciudad y hacer de esta Navidad un día de felicidad y unidad.